Salud Porque soy humilde, tú me abandonas Así son ellos, así son ellas Porque soy pobre, tú me desprecias Porque soy humilde, tú me abandonas Algo día, algún día Llegará el día en que todo acabe Cuando consigan paz en mi alma Llegará el día en que todo acabe Cuando consigan paz en mi alma Ay, ay, ay Cómo he podido quererte tanto Cómo he podido olvidarte Cómo has podido mentirme tanto Oye Cómo he podido quererte tanto Oye, por qué Cómo has podido mentirme tanto Cómo he podido mentirme tanto Es mejor que busques otro destino Sigue tu camino que Dios te cuide Ay, ay, ay Es mejor que busques otro destino Sigue tu camino que Dios te cuide Eliazar Soria Ismael Pica Rocío Chauza Con todo el cariño Para la familia Huallanca Con mucho cariño para ustedes La familia Huallanca de Rotary Salón para Bazar Virgen de la Asunción Oyón Y para Pillar y Catorce de la familia Hacelo Arás La gente linda de Oyón, Oyón, Oyón Árbol que se cae Nunca la sombra ¡Echa ya! Las aguas del río Nunca regresan Árbol que se cae Nunca la sombra Las aguas del río Nunca regresan Que vuelva a quererte Es imposible Tú lo más querido Tú lo has buscado Tú chiquita tú 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 Que vuelva a quererte Es imposible Tú lo más querido Tú lo has buscado ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba! Ya me iré de este lugar A tierras ajenas A no volver Me llamarás Me buscarás Pero nunca, nunca Me hallarás ¡Jujama! Ya me iré de este lugar A tierras ajenas A no volver Me llamarás Me buscarás Pero nunca, nunca Me hallarás Y ahora sí Y en la calidad Y en la calidad Y en el toque elegante De rumen de espinoza ¡El ruso del arpa! ¡Vamos ahora! Salud para la familia Aguilar Buena Salud a mi mamillo Tomá Vega Y de cerro Arriba Y las manos Arriba Y las manos Arriba La llamina ruso La llamina Sacude 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 ¡Ay, ay, ay, ay! Toma Toma Dalmira Espinosa Tarazona Cheira ¡Ajá! ¡Eso! Salud para el señor Catalino Obregón Y Nancy Moreno Y la gente de Siguas Arriba Arriba Nuestros hermanos de Siguas ¿Dónde están las gente de Siguas? Arriba 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 Y el Chayá Carmencita de Serra y su amor Sonviú Y ahora sí Las manos Arriba ¡Ay, ay! Las manos Arriba ¡Ay, ay! Las manos Arriba ¡Ay, ay! El ruso del alba Lo más y muchos éxitos El amor para Más Yudillo de par de San Luis La fe de San Luis Odín Sotelo ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Busca, busca, busca! ¡Ajá! Hace días perdí en esa cantina Y ahora sí